En entrevista con el dirigente de la sección Joaquín Echeverría Lara, aseguró que están revisando la matrícula compartida, así como el número de alumnos, ya que de acuerdo a la ley federal se deben contar con 30 alumnos, sin embargo, están analizando algunos módulos que solo cuentan con 20 estudiantes. El gobierno ahí se va a encargar de buscar cómo atender a estos alumnos, porque la responsabilidad fundamental la tiene el gobierno, sin embargo, nosotros lo que estamos planteando es de que sea CONAFE quien se haga cargo de estos servicios educativos y nosotros esperamos de que así sea, y si fuera el caso, pues estos niños no quedarían atendidos. Pero lo más seguro es de que sí van a seguir teniendo atención, cerrando módulos, principalmente los que, insisto, los que no tienen viabilidad, que son los que tienen pocos alumnos, y que genera de repente alguna problemática en los padres de familia, pero la verdad es que la última palabra la da el gobierno, porque ellos son los que se hacen cargo de la clave y de la infraestructura y todo esto. Joaquín Echeverría aseguró que la sección 59 iniciará el próximo curso escolar, con alrededor de 450 módulos y más de 2.000 maestros, sin embargo, aún no cuentan con los documentos oficiales del curso 2013-2014, a pesar de que existe el compromiso con el gobierno del estado, además de que cuentan con un amparo para proteger el pago de sus salarios. Les informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.